El Mosco Así puedo ver Que en el cielo aparecí Un bello arcoíris Que yo siempre imaginé Al desaparecer Lo que bello fue Bien, parece que será otra victoria para... ¡El Mosco! Creo que seguiré rompiendo cosas La renta de esta belleza continúa hasta las cinco ¡Hora de meter el acelerador! ¡Sí! ¡Miren lo que tengo! ¡No! ¡El Museo de Frascos de Cero! ¡Miren lo que tengo! ¡Tapas de frascos de gel! ¡Miren lo que tengo! ¡Alcalde, cuidado! ¡No, mis amados brazos no! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Llévenme a mí! ¡Alcalde, espere! ¡Wow! Chicas, ¿vieron eso? ¡No! ¡Estaba demasiado ocupada con mi hipo supersónico! ¡Eso! ¿Vieron eso? Si nos sostenemos de algo e hipeamos en diferentes tangentes, giraremos en lugar de volar hacia atrás ¡Es fuerza centrípeta! Si nos sostenemos de esto e hipeamos un montón, crearemos un tornado ¡Los tornados son geniales! ¡Hagámoslo! ¡Sigan así, chicas! ¡Sí funciona! ¡Creo que voy a vomitar! ¡La fuerza centrípeta es casi tan asombrosa como los de Aquimales, Popón! ¡Ya solo debemos soltar la tapa! ¡Y ahora, liberemos el tornado! ¡Ah, liberemos el tornado! ¡Ah! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren! ¡Ah, momento! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡No! ¡No! ¡Debí pagar el seguro de renta! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¿Y quién era ese tipo? ¡Ay, es un tornado! ¡Es un remolino! ¡Es un remolino! ¡Y viene hacia acá! ¡No hay mucho tiempo! ¡Salven sus frascos! ¡Guau! Hoy no es el día del distrito de frascos. ¡Está bien, chicas! Usamos nuestro hipo para iniciar el tornado y lo usaremos para detenerlo. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué? Creo que mi hipo desapareció. El mío también. ¡No teman, chicas superpoderosas! ¡El zar de los frascos las salvará del tornado! ¡Ella! ¡Es muy poderoso! ¡Es muy poderoso! ¡Se nos acaba el tiempo! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡No lo sé! Necesitamos nuestro hipo supersónico para detener el tornado. Pero, ¿cómo fue que nos dio esa clase de hipo? ¡Sonda! ¡Inserte su dinero! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sáblale! A ver, a ver, déjenme intentarlo. ¡Salven los frascos! ¿Pero qué haces? ¡Es una botella! ¡Concéntrate! ¡Mason, deprisa! ¡Sí! ¡Por el amor de todo lo bueno y verdadero, Beban! ¡No siento nada! ¡Bellota, encárgate de esto! ¿Yo? ¡Yo tampoco siento nada! ¿Y tú, Burbuja? ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! ¡Burbuja! ¿Estás bien? ¡Lo hice! ¡Erufde! Sí, sí, lo hiciste. ¡Sí! ¡Y salvamos el distrito de frascos! ¡Sí! Gracias, chicas. La ciudad de Santadilla se los agradece mucho. ¡Frascos para todos! ¡Sí! ¡Guau! ¿En verdad funcionó bien? Vamos por un frasco, chicas. ¡Suscríbete al canal!